Ok, ese capro cogió una hormiga por accidente, bien, y ya se está peleando con otra cosa. ¡Es un capro del nivel 130! ¡Es un capro del nivel 130! ¡Gente! ¡Es del nivel 130! ¡No! ¡Gente! ¡Es del nivel 130! ¡La puta madre! Sí, así terminó el capítulo anterior, en mi primera muerte durante el día 35 de la serie. Hoy, el plan es simple. Debo volver a casa lo más rápido posible, de preferencia sin morir en el camino. Pero claro, eso es más fácil decirlo que hacerlo. Por suerte, me aseguré de dejar toda la casa desbloqueada, por lo que aún cuando ya no es mía, debería poder saquearla y usar los materiales que farme antes. Respecto a los dinos y niveles, lamentablemente están perdidos. Y sí, eso incluye a los Rexes. Pero tengo algunas ideas que podrían ayudarme. Por ahora, solo necesito llegar a casa de una pieza. Debo decir que estoy teniendo bastante suerte. En el camino normalmente ya me habrían saltado al cuello 3 raptors, 5 manadas de lobos y un par de aves del terror. Así que es maravilloso que en todo este tiempo solo me haya cruzado unos herbívoros. Parece que, por una vez, la suerte me va a sonreír. Sí, lo has perdido todo. Pero aún así hay esperanza. Esto se puede hacer. Siempre y cuando evitemos al golem, que está a mi mano izquierda, porque evidentemente como ese golem me ve a la cagada. ¿Algo me está queriendo atacar? Pegó Magstax. Puto, pegó Magstax de mierda. A ver, recuperemos esta mina. Antes que nada, voy a beber un poco de agua. Ya estoy con sed de nuevo. Y luego... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! No, 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 no. Puto, puto golem de mierda. Puto golem de mierda. Ok, ok, ya sé lo que estás pensando. Siempre suelo hablar antes de tiempo. Pero, en fin. El punto es que viviré para luchar un día más. Tras eso, no hubo más incidentes. Así que llegué a casa en poco tiempo. Una vez seguro, revisé las cajas para chequear a los animales que dejé en pokebolas. Pues, aún podría usarlos a ellos. Son principalmente los tameos del principio. Un par de lobos, un ave del terror y mi primer volador Como sea, definitivamente mejor que nada Armeé una pequeña manada de cacería y fui a cobrar venganza Esos capros tienen que morir O si no, no podré salir de casa sin miedo a que me maten nuevamente Si te está gustando lo que ves, no olvides suscribirte y dejar tu like Te dejo en la descripción los links de mis otras redes sociales Y por si te quedas con ganas de más, el link del directo completo del que extraje este video Con la principal fuente de problemas eliminada Finalmente puedo respirar tranquilo y explicar mi plan Sí, perdí a mis rexes, pero los dejé apareando Por lo que irán dejando huevos de vez en cuando Huevos que puedo robarme y criar para mí Por cierto, durante el día 37 sucedió una desgracia que nos dejaría marcados al chat y a mí de por vida ¡No, no te lo dejas! ¡No te lo dejas sin querer! ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! ¡No! ¡Pero si no le apunté! ¡Yo le estaba pegando al frigider! En fin, una vez nazca una pareja de macho y hembra Estaremos bien encaminados Por otro lado, son rexes tech de nivel muy alto Así que también puedo farmear huevos para convertir a los bebés en experiencia y subir rápidamente de nivel Por lo que los hijos de lechuga y destructor serán mi salvación a partir de ahora Como ven, el plan funcionó y subí muchísimos niveles Pero no los suficientes Resulta que Marvel Tavis, mi pájaro de la caja, no tiene montura Y aún no tengo el nivel requerido para fabricar otra, así que tendré que ser ingenioso Terminé recuperando la montura de plumitas, poniéndola a dormir con un montón de drogas duras que le clavé Ahora que podemos volar nuevamente, iré a recoger notas de explorador para subir aún más niveles y volver al punto en el que estaba antes de mi muerte Pero antes, creo que también haré un pájaro mejor para llevarlo conmigo y que también se beneficie de las notas Te llamaré KFC ¡Listo! Ahora sí, a por las notas de explorador Les muestro las primeras, en realidad cogí muchas otras más Pero es más de lo mismo, así que para no ser repetitivos, saltémoslas rápidamente Al volver a casa, me puse a matar rexes bebés para ganar aún más niveles Oh, y por si alguien se lo pregunta, todo el día 42 solo estuve volando con KFC entre nota y nota Estos pájaros son lentos como ellos solos, así que sí, tomó algo de tiempo Vamos a hacer que este bicho crezca y va a ser nuestro primer rex que vamos a sacar a pasear Quiero que crezcas mucho, que seas muy fuerte, ¿tú qué haces acá? Este rex que acabo de sacar hace un momento es el único que sí vamos a utilizar Y con utilizar me refiero a que lo vamos a usar para hacer una limpieza en la casa Ok, ¿no? ¿Saben qué? Yo estoy malhumorado y por eso quiero matarlos a todos Pero voy a dejar que ustedes me ayuden a decidir esto ¿Quieren que hagamos una limpieza? Con lo cual me refiero literalmente a que asesinemos a todos los dinosaurios Que están al costado de la casa donde vivimos actualmente O quieren que los dejemos vivir y solo nos alejemos de esta casa y nos mudemos a otro sitio En donde no haya tanta muerte que nos persiga Voy a dejar que ustedes decidan, voy a dejar que ustedes decidan Porque, a ver, si depende de mí los mato a todos, pero claro Tal vez esa no sea la opinión popular Así que, ¿qué les gustaría que hagamos? Saqué a pasear a mi nuevo rex mientras daba al chat tiempo para colocar sus votaciones Estos fueron sus resultados A ver, por ahora dice Hay una gran mayoría de gente que está votando si que fueran todos Así que, gente, creo que ya está Vamos a tener una primera gran masacre en esta serie Ya matamos a muchos de los bebés Pero más importante todavía Vamos a hacer un borrón y cuenta nueva Voy a abrir un hueco por aquí Porque creo que el rex no pasa por la puerta Bueno, ¿saben qué? Vamos a comernos a todos a la vez A todos a la vez Si están parados aquí, están en mi camino Si están en mi camino, están muertos Así funciona ahora Lo que me interesa muchísimo no romper bajo ninguna circunstancia Es mis cultivos Así que hay que tener cuidado con eso Ok, ya uno murió Que fue el primer hijo El primer hijo que sacamos Y quisimos que si sea adulto ya está muerto Y ahora, esperen, no, ya se murieron los tres F F, gente, ya está Ahora, teniendo en cuenta Que este ha sido el rex responsable De realizar la purga Yo creo que debería Que debería tener un nombre Que vaya más o menos por ese tema Terminator Regner Asesino Perrito ¿Cómo que perrito? Terminator Itachi Oh, por Dios Itachi me gusta Literalmente acaba de matar a sus padres ¿Qué les parece Si lo llamamos Rextachi? Y así es como nacería la leyenda de Rex Tachi Que será contada a través de las generaciones Entre el fandom del canal Por cierto Seguro ahora habrá muchos Que entiendan mejor el thumbnail del video Después de eso Estuve criando y seleccionando rexes Para iniciar el ejército Que en el futuro se enfrentaría A la mantícora alfa Mientras esperaba que mis bebés crecieran También un doh Por cierto ¿Recuerdas el golem que estaba peligrosamente Cerca de casa al principio? Bueno, creo que ha llegado el momento De abordar ese problema De verdad quieren que Rextachi Se enfrente al bicho este Es un elemental de roca nivel 15 O sea, miren Probablemente lo podría matar Pero va a costar El otro Rex debería pegar Aprox Voy a ver si le puedo subir niveles Debería pegar aproximadamente unos 100 por mordisco Mientras que mi Rex Debería probablemente pegar unos 200 180 ¿Por qué hacemos tan poco daño? Gente, pensé Pensé sinceramente Que iba a pegar Más de 100 de daño Por mordisco ¿Tienen 80% Reducción de daño? Pensé que era 50 Cuando es salvaje Tiene 90% A la puta madre No No le pegues a él Él es el que tiene menos vida Concéntrate en mí Roca de mierda Yo pego más fuerte Soy tu prioridad Maldita roca De celebrada No quiero que fueran No se crean Sabía que se murió el Rex La puta madre La estamina Sí, ya sé La estamina Se atoró conmigo Se atoraron todos conmigo Puta madre ¿Por qué son así? No sean inútiles No sean inútiles Me dejaron vendido Estoy atorado Ok, ya Estoy libre Estoy libre Estoy libre Le quedan 4.000 de vidas Sigamos, sigamos Pero está haciendo mierda Los Rex Los golems son Fuck ¿Cómo matas a un golem entonces? En dos versus uno Hubiéramos perdido Sin ninguna duda Hasta que al fin Después de casi 15 minutos de combate El cabrón murió Perdimos un Rex en la batalla Pero nos alzamos victoriosos Gente Dejen su F en el chat Por nuestro compañero caído Para terminar Pasé todo el día 47 y 48 Farmeando materiales para la mudanza Y seleccionando Rexes Para criar más adelante Si disfrutaste del video Suscríbete Deja tu like Y recuerda que estoy en vivo en Twitch Todos los lunes, miércoles y viernes A las 5 pm de Perú Chau chau